Oye tú, me dijeron que en mi ausencia te aprovechaste y me ganaste a mi vieja Hoy que regreso ya no vive en mi casa y cuando me ves se esconde o se aleja Discúlpame pero es la neta, tú la abandonaste por el sueño americano Me consta que nunca le enviaste nada, así que no te quejes, no tiene sentido tu reclamo Pero yo me fui porque quería ganar mucha lana Por eso mismo, porque no le cumpliste, ella buscó refugio en mi cama Me duele saber que la perdí, acepto que yo tuve la culpa Tú no la valoraste, es la verdad Que te quede claro porque de su corazón ahora te expulsa Soy un idiota que fracasó allá y aquí, nunca debí dejarla por irme a otro país Sigue con ella, que sea feliz a tu lado Aprende la lección que fue tu ambición La causa de haber sido doblemente deportado Me duele saber que la perdí, acepto que yo tuve la culpa Tú no la valoraste, es la verdad, tú no la valoraste, es la verdad Que te quede claro porque de su corazón ahora te expulsa Soy un idiota que fracasó allá y aquí, nunca debí dejarla por irme a otro país Sigue con ella, que sea feliz a tu lado Aprende la lección que fue tu ambición La causa de haber sido doblemente deportado